...de manera puntual de los partidos. Autoriza al árbitro en este preciso momento, mueve la pelota el equipo legendario, arrancó el partido aquí en el Defensores. Ya juegan Guaraní, Independiente para cerrar la fecha número 5. Cabral se quiere filtrar, quiere sorprender, quiere atropellar. Cabral viene el saque de esquina, arriba el cabezazo. ¡Oh! Y el arquero se queda con la pelota, le faltó dirección a ese testazo de Cabral. Pivoteó bien Luis Eri Caballero, le queda el remate a Marina, punta, tira. El arquero se queda con la pelota, muy buen gesto técnico, le faltó más potencia al tiro. En busca de la cabeza de Portillo, en busca de la cabeza de Ferreira, viene el centro, pelota arriba, Ferreira. ¡Gol! Sebastián Ferreira atropelló, tiene un olfato impresionante. Este chico, Sebastián Ferreira, se metió allí donde cayó la pelota. Entre el cúmulo de piernas que había, Sebastián Ferreira atropella y marca el primero del compromiso. Van 21 minutos, gana Independiente por 1 a 0. Arranca Sosa, va a distribuir con Nico Martínez, que linda proyección. Le dieron terreno, le dieron campo a Nico Martínez para que se venga con el centro. Pelota para Ferreira. Cerró Ferreira, pero le pegó mal, increíble. Parecía sencilla, parecía sencilla, pero no le dio bien a la pelota. Aquí se viene Nico Martínez, sigue Nico, Nico que metió un caño. La pelota para Clara, el centro viene para Ferreira. Cabezazo de Duarte y se pierde por línea final. Duarte es el que cerraba ahora en el segundo poste. Me parece porque me conoce y mucho, ojo. Aquí se viene Esparza, atención con Guara. Nico en Esparza, Esparza, Esparza para el empate. Remató en el palo. En el palo el remate de Esparza. Le vuelve a quedar el balón a Gabriel. Bogarín, sigue Bogarín. Limpia el camino Bogarín para pegarle. Saca el arquero, saca el arquero. Esa pelota se clavaba en una de las esquinas. Y aquí se viene Bogarín. El pase de Rodrigo para Esparza, Esparza, Esparza. Penal. Penal, señores, penal de Duarte. Termina cometiendo Duarte. Una falta en el área sobre Esparza. Arranca Bogarín de derecha. Tira Bogarín. Atajó el arquero. Atajó Gavilán. Gavilán, Gavilán. Se fue sobre la izquierda. El remate a media altura y el golero al córner. Se quiere meter el Beto de la Cruz. Se balancea, se mueve. Escapa bien de su marcador. Viene el Beto para el empate. Le viene el Beto para el empate. No pudo encontrar el hueco. Pérez para el remate. Le dio a Cabral. Cabral para Rolfi. Rolfi el centro. Pelota pasada. Cabral, el arquero. El arquero le sacó el gol a Cabral. Gavilán le acaba de sacar el gol a Luis Cabral. Un cabezazo prácticamente a quema ropa el arquero. El pase corto de Nico. Nico y el pase por el medio. Viene para Ferreira. Ferreira profundiza. Buena pelota para que el remate. Clar termina por línea final. El tiro se metió allí. Walter Clar sorpresivamente al área. Morel recibió. Juega para Bogarín. Bogarín, 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 Bogarín. Tiró afuera. Tiró afuera Bogarín. Lo tuvo Guaraní. Encontró por fin el hueco. Encontró el callejón. Gamarrita. Cambio de costado de Gamarra. Viene para Brian, 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 Brian. La marca allí del defensor Portillo, Luis Neri. El centro. El cabezazo de Pérez. Se lo perdió. Se lo perdió. Se lo perdió. Steven Pérez. Llegó el espigado delantero. El cabezazo arriba y afuera. Mete el saque largo. Arriba. Señores, terminó el partido. Final del compromiso aquí en el Defensores. La victoria fue de Independiente por 1 a 0. Superó a Guaraní por un tanto contra 0. Y es tercero en el campeonato de 7 a 10.